Al inicio en que hubiésemos deseado darlo muchos días atrás, pero por situaciones de eventos que ustedes son testigos, no fue posible. Pero estamos hoy para presentar toda esta información a manera que ustedes puedan estar conscientes, puedan tener esa información para trasladarles a sus comunidades en base a la presentación que estamos haciendo. Hay una frase escrita en las Sagradas Escrituras que dice que con el sudor de nuestra frente ganaremos el pan de cada día. En la dinámica de trabajo de esta gestión, quiero decirles que como mínimo hemos dedicado un 90% de nuestro tiempo. Personalmente estoy comprometido y hay retos fuertes en la vida. Esos retos es que las cosas se hagan de la mejor manera, que el alcalde llegue con los alcaldes auxiliares y cocodes. Lo he estado haciendo, quizás en este último mes no lo he podido hacer, a consecuencia, como les decía, por los diferentes eventos que se han celebrado. Pero vamos a retomar a manera que ustedes puedan esperarnos en su comunidad y ver las diferentes necesidades y darle solución a las medidas de las posibilidades. Entonces, en tal sentido, es que vamos a retomar y de verdad estamos aplicando todo nuestro tiempo a manera de que las informaciones las vayamos a traer en su momento. También las traigan, pero en lo mínimo necesario para que exista una mejor relación con cada uno de ustedes. Quiero empezar en esta mañana para presentarles los proyectos que prácticamente se han ejecutado, proyectos que se van a ejecutar y definitivamente considero que Paxum está avanzando en base a todos estos resultados que estamos viendo.